La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Hechos capítulo 4 versículo 29. Hechos capítulo 4 versículo 29. Hay hermanos cansados por ahí que ya se sentaron, puestos de pie mis hermanos. Aleluya, así fuertes en el Espíritu. Hechos capítulo 4 versículo 29. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice. Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 39. Cuando hubieron, cuando hubieron, cuando hubieron. Ahí dice cuando estaban en el internet metidos. Ahí dice cuando estaban viendo la novela. Ahí dice cuando fueron al gurú. Cuando fueron al santero. Ahí dice cuando hubieron. ¿Qué ocurrió? En el lugar en el que estaban congregados. Y todos fueron llenos. Y hablaban. Vamos a leer de nuevo esa palabra todos a coro. Y cuando hubieron orado. En el lugar en que estaban congregados. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse mis amados. Antes de pasar a la palabra. Se me olvidó decirle. La semana que viene. El domingo. Hay culto de Santa Cena. Amén. Así que venga. Como dicen en Puerto Rico. Orado. O sea ore ya en su casa. Y venga listo. Para recibir el pan del cielo. Amén. Cuando nosotros leemos esta palabra del Señor. Somos tentados a poder. Solamente mirar los señales. Los milagros. Los prodigios. Y decir bueno. Entonces significa. Que el Espíritu Santo. Viene solamente cuando hay sanidades. Y ciertamente. El único que sana. Es el Espíritu Santo. Sea que usted se tome una pastilla. Que le dio su médico. O sea por la obra milagrosa del Espíritu. El único que puede traer sanidad. Es el Espíritu Santo. Los médicos muchas veces. No entendemos eso. Pensamos que el que hace las cosas es el médico. Pero si Dios no le da poder al medicamento que usted se toma. Jamás en la vida va a poder funcionar. Si usted. El Dios Todopoderoso. No le da sabiduría a su médico. No va a poder diagnosticar los que usted tiene. Así que sea. Que sea una experiencia carismática. De los dones del Espíritu. O porque Dios le dé sabiduría a su médico. La gloria es toda para nuestro Señor. Aleluya. Pero el Espíritu Santo no solamente hace eso. Eso es una parte de la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Que una de las cosas importantísimas. Que nos vemos en este capítulo. Es la persecución que hay sobre la iglesia. Mire. Nosotros no vivimos 24 horas bajo este techo. Ojalá pudiéramos estar aquí todos los días. 24 horas cantando. Brincando. Saltando y alabando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos trabajo que hacer. Tenemos gente que tenemos que salir a atender. Tenemos familia que depende de nosotros. Tenemos empleos que tenemos que salir a la calle. Tenemos colas que tenemos que hacer. Aleluya. O sea. Tenemos que salir ahí a la calle. Y tenemos que sufrir. Lo que se está viviendo. Si aquí en Venezuela. Sea en Puerto Rico. Sea en España. Sea en China. Todos tenemos situaciones difíciles. Por las cuales tenemos que aprazar. Los apóstoles no estaban privados de eso. Por ser los apóstoles de Dios. Estaban siendo perseguidos. Estaban siendo señalados. Y necesitan tener una herramienta. Para poder encontrar una solución a su crisis. ¿Qué hicieron? Se alzaron a pelear con la gente. Buscaron metralletas para poder guerrear contra el ejército romano. Buscaron hachas. Buscaron lanzas. Buscaron. No, 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 no. Decidieron meterse a un lugar. Y exponer su causa delante de Dios. Y en medio de esa causa que ellos se exponen. Dice la palabra de Dios. Y cuando ellos hubieron orado. Querido hermano. Dile al que está a tu lado. Hay poder en la oración. El problema es que la verdadera oración. No es la que se hace. Como si fuera un texto del WhatsApp. Aleluya. Nosotros pensamos que la oración. Funciona como la tecnología de hoy día. Escribimos tres letras. Y ya ahí dijimos un montón de cosas. La enviamos y ya. Que la persona al otro lado entienda lo que yo quise decir. Mire, la mayoría de los mensajes que uno manda por esa cosa. Solo Dios sabe lo que usted quería decir con ese mensaje. La otra persona dice. Esa T tiene que significar tal cosa. Ese corazoncito significa otra. Las manos significa. Eso es una cosa impresionante como se habla hoy día. Y creemos que así funciona la oración. Sin embargo, la oración es un proceso de conexión con el Dios divino. Con el cual yo voy a exponer mi causa delante de Él. Y tiene que ocurrir una conexión divina. En el cual el Espíritu Santo se conecte con el mío. Y yo pueda ser redimido por la presencia del Señor. ¿Usted está listo para empezar a orar? Hay dos o tres están listos para orar. ¿Usted está listo para empezar a orar? La oración mueve montañas. ¿Usted está listo para empezar a orar? La oración rompe el yugo de su casa. ¿Usted está listo para empezar a orar? La oración hace que las murallas se caigan. Y usted pueda ver la gloria de Dios en su casa. ¿Usted está listo para empezar a orar? Lo primero que ocurre cuando yo oro es que comienza a temblar la tierra. Dile al que está a tu lado, prepárate tu tierra va a temblar. ¿Cuándo fue la última vez que usted orando tembló la tierra? Ay doctor, eso nunca me ha pasado. ¿Usted se imagina que empieza a temblar la tierra y yo salgo corriendo? La oración tiene que hacer que los simientes de tu vida comiencen a temblar en el nombre de Jesús. La oración tiene que pasar el techo. Aleluya. Mire, hay oraciones que uno hace de esta manera. Padre, estoy cansado en el nombre de Jesús. Alaba, no testifiquen, no testifiquen. Esa oración no pasa del colchón de tu cama. Yo tengo que aprender a orar de tal manera que haya algo dentro de mí, que mi tierra comience a temblar y yo pueda sentir que la presencia de Dios está actuando en mi vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Doctor, ¿cuánto tiempo usted ora para prepararse hasta que la tierra tiemble? Aleluya. Yo tengo que entender que hay una tierra que se llama mi corazón que tiene que temblar. Si mi corazón no ha temblado ante la presencia de Dios, yo no he empezado a orar todavía. Aleluya. ¿Alguien está aquí en esta tarde? Ay, ¿por qué Dios no me escucha? Dios te oye, pero mi corazón no ha temblado ante su presencia. Dios sabe lo que tú estás viviendo, pero tu alma tiene que ser trastornada por el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña que el enemigo de este mundo, el príncipe de este mundo, ha puesto una venda sobre los ojos de nuestro entendimiento. Para que no podamos comprender la verdad del Espíritu Santo. Y la única manera de que esa venda se nos quite diariamente es haciéndola temblar para que se rompa en el nombre de Jesús. Los apóstoles sabían que tenían dificultades allá al frente. Tenían que hacer temblar la tierra. Tenían que hacer que semblara donde ellos pisaran. Mire, si usted va a salir a la calle, a pisar esas calles allá afuera, déjeme decirle que usted va a vivir en pánico todo el tiempo. ¿Alguien vive aquí conmigo? Yo estoy viniendo a Caracas, yo creo que dos veces por mes. Y cada vez que uno lo pisa, tiene que hacer que Caracas tiemblen en el nombre de Jesús. Yo tengo que, en mi oración, hacer temblar al enemigo que yo llevo por dentro. Hay dos o tres están. Yo creo que comieron y se durmieron. La azúcar se les subió a la cabeza. Nosotros tenemos un enemigo que no es el diablo que está allá afuera. Tenemos un enemigo que lo llevamos por dentro. Que diariamente, diariamente se revela en contra de la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice, hablando Pablo, Ay, tengo un enemigo aún dentro de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si yo no hago temblar la tierra donde vivo, yo voy a vivir conforme los estatutos de esta tierra y el Espíritu Santo no va a poder obrar jamás en mi vida. Alaba el nombre del Señor. Yo tengo una necesidad de, cada vez que yo voy a orar, sentir que la tierra está temblando. Necesito que los simientes de mi conocimiento tiemblen. Mire, ¿cómo es posible que un médico ore por los enfermos? ¿Cómo es posible que yo me le acerque a un enfermo de cáncer y le pueda decir, Dios puede sanarte? ¿Cómo yo puedo orar por una persona que está en un sillón de ruedas? ¿Cómo yo puedo pararme aquí y hablar de esperanza? Cuando yo como médico sé la cantidad de enfermedades que se están descubriendo que no tenemos cura para ellas. La cantidad de enfermedades que tenemos que no hay manera de poder curarlas. Y yo me puedo parar en un altar y decir, hay esperanza para nuestra población. ¿Cómo se puede? Yo tengo que llevar mi mente a la obediencia delante de la presencia del Señor y en oración hacer temblar mi mente y decirle, yo no me gobierno por lo que este mundo me ha enseñado, yo me gobierno por lo que viene del cielo, por lo que viene de arriba, por lo que viene de su presencia. Y la oración hace temblar mi vida. ¡Oh, santo tu nombre! Cuando ellos hubieron orado, su tierra comenzó a temblar. Comenzaron a sentir que había algo nuevo en su vida. Hay gente que me dice, doctor, pero significa que yo tengo que sentir algo. Bueno, yo te voy a preguntar algo, ¿cuántos están casados? Cuando eras novio y tú mirabas a esa mujer, ¿temblabas? ¡Ah! Te voy a hacer más fuerte todavía. ¿Todavía la miras y tiemblas? ¡Oh! Yo todavía miro la... Ahora tiemblo más todavía, después de tantos años de casado. Porque ahora la conozco mejor y hay que estar derechito. ¿Usted entiende? ¡Aleluya! Si usted mira a su esposo y a su esposa, a su novio o a su novia, y algo de usted tiembla, ¿por qué no vamos a temblar en la presencia de Dios? Si usted mira a ese hombre o a esa mujer que usted ama, y algo se le transforma con una sonrisa, ¡Aleluya! Y el día ha estado malo, y usted ha estado amargado, y usted llega a la casa, y donde está la comida, y de momento se le pega a esa mujer y le dice, ¡Mi amor! A usted se le dibuja una sonrisa, y usted dice, ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! Cuando yo me meto en oración, y está la cosa mala, y me están persiguiendo, y yo empiezo a orar, la presencia de Dios se llega, y mi espíritu comienza a temblar en Él, y comienza a temblar mi mente, y dice, ¡Esto está bueno! ¡Su presencia! ¡Aaah! 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 La oración entonces no simplemente es yo hacer un rezo delante de Él, yo tengo que conectarme de tal manera que yo pueda temblar en su presencia, pero como yo le decía a una hermana ayer, antier, ella me decía, doctor, cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo siento como un hormigueo, por todas las manos, y como una, está temblando, pero ese es el principio, usted está rasgando la superficie nada más, ¡Aleluya! hay gente que siente las corrientes de agua viva y dice, ¡ay, ¡qué bueno estuvo! y me voy, ¡oh! ¿Usted se imagina que su esposa lo miro, su esposo lo mire, y dice, ¡uh! me voy a dormir, o usted va a dormir con el perro, es el momento de ponerse creativo, es el momento de empezar a indagar, porque es el momento de ser lleno del Espíritu Santo, ¡ah! cuando yo empiezo a sentir que sus corrientes de agua viva, están empezando a hacerme temblar, es el momento que yo me meta en el Espíritu, y le pueda decir a Él, yo no solamente quiero rasgar tu presencia, yo quiero que me llenes por completo, y tomes total autoridad de mi vida, y tú seas el que gobierne mi mente, mi alma y mi espíritu, alabado sea el nombre de Cristo. Los apóstoles sintieron el temblor, usted se imagina que hubiesen dicho los apóstoles, ¡ah! bueno, ya está temblando, vamos para encima, salían allá afuera y estaban sin el Espíritu Santo, los hacían, olvídate, hacían lo que sea con ellos, pero una vez tú empiezas a sentir cómo se caen las fortalezas en tu vida, es el momento de permitir que las aguas del Espíritu te llenen, y tú comienzas a sentir que el Espíritu Santo está cambiando tu manera de hablar, comienza a cambiar tu manera de pensar, y tú dices, ¿cómo yo voy a alabar si en mi casa falta pan? ¿Cómo yo puedo empezar a alabar si en mi casa hay enfermedades? ¿Cómo yo puedo alabar si no consigo medicamentos a mis hijos? Es que cuando la tierra tuya comienza a temblar, desciende el Espíritu Santo, y tú comienzas a ver cosas que uno no ha visto, y escuchar cosas que oído no había escuchado. Nosotros estábamos en Valencia ayer, y en medio de la actividad, pasaron todas las almas a convertirse, y es que yo era emocionante. Entonces, yo me paré nada más y nada menos que en la lomita del pitcher. Usted sabe, porque este puertorriqueño no se queda quieto, ni la tarima me mantuvo quieto. Y me bajé a la tarima, allí a la lomita. Había un hermano que decía ahí, ahí el pitcher que ahora se pare, va a ver unción de Dios sobre él todo el tiempo. Esperamos que sean los de Caracas y no los de Magallanes. ¡Aleluya! ¡Ay, se me zafó! ¡Se me zafó! Es que ya llegué de Valencia, ya estoy aquí. Y en medio de esa lomita, el Espíritu Santo comienza a llenarme de tal manera que yo comienzo a hablar algunos milagros que están pasando. Entre ellos, comienzo a decir, hay una persona que tiene a su niño en los brazos, tiene estrabismo ahora mismo, y el Señor le dice que está enderezando los ojos de su niño. Yo no conozco qué es lo que está pasando, hay 10.000 personas, imposible que yo haya visto a ese niño. Pero en medio de eso, yo tengo esa revelación del Espíritu, estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Salió una madre por allá gritando porque miró a su niño, que tenía los ojos virados, y le metió a los nenes y hizo ¡buf! Y comenzó a mirar normal. Escúcheme bien. Si usted va a mi consulta y me lleva al muchacho, yo le voy a decir, tienes que llevarle a un oftalmólogo. Porque como médico, yo no puedo sanar el estrabismo. No hay manera de que yo pueda sanar un niño que mira para un lado y mira para el otro. No hay manera. Pero cuando tú eres lleno de la plenitud del Espíritu Santo, comienzas a decir cosas que usted no entiende porque lo está diciendo. Usted comienza a creer algo que usted no sabía porque lo creía. Y de momento comienza a confesar, oh, yo creo que mis hijos vienen a casa. Yo creo en esta noche que mis padres van a venir a la casa. Yo creo en esta noche que va a haber restauración en mi hogar. Yo creo que va a haber sanidad. Yo creo. Y de momento usted se ve que sus hijos están tocando la puerta. Usted comienza a oír que hay protección en su casa. Usted comienza a oír que lo están llamando por teléfono y le están diciendo quiero reconciliarme con... Y qué fue lo que pasó. Usted fue lleno del Espíritu Santo y empezó a orar de una manera distinta porque fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando usted ora escúcheme bien con su mente usted ora de esta manera Dios, tú sabes que es imposible sanar esos ojos. ¿Está bien? Señor, tú sabes lo imposible que es mi vida. Usted está hablando desde su mente hacia Dios. Pero cuando su tierra tiembla usted comienza a orar de otra manera Dios, tú tienes el poder para sanar mis ojos. Tú tienes el poder para restaurar mi casa. Entonces tú dejas de orar con tu mente y empiezas a orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu oras con el todo se puede. Cuando oras con tu mente oras con el no se puede. Cuando tú oras en el Espíritu tú oras desde las alturas en Cristo Jesús. Cuando tú oras en la carne estás orando en medio de tu crisis. Necesitamos gente que empiece a orar en el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo sabe que tu mente es tan carnal que te empieza a hablar en lengua. Porque no hay manera que en español usted pueda decir lo que Dios quiere hablar a través de usted. Y de momento empiece a hablar en el Espíritu en otras lenguas. ¿Y yo qué dije? No sé, estate tranquilo el Espíritu está hablando. Ah. Pero a medida que usted va evolucionando viene el don de interpretación de lenguas. Y usted comienza a entender que el Espíritu Santo le está diciendo lo que usted tiene que hablar en español. Y comienza a declarar oh, yo vi a mi hijo venir por la casa. Yo llevo cinco años que no lo veo pero yo sé que hoy lo voy a ver para la gloria de Dios. Yo conocí un hombre en Puerto Rico. Tenía una agencia de viaje. Estamos comiendo en la casa. Tuvimos un tiempo de oración. y de momento yo veo que él se levanta muy tranquilo, muy tranquilo y agarra el teléfono marca el número de su agencia de viaje. Yo le digo ¿y por qué tú vas a llamar para allá? Tranquilo. Si él está aquí no puede haber nadie allá. Y agarra el teléfono y suena la grabadora. Sale la grabadora y él empieza. Escúcheme bien. Yo sé que ahora mismo ustedes tienen un revólver y están apuntando a mi hija. El dinero ella no lo tiene. Está en la caja que está en el lado tal y yo. Automáticamente agarran el teléfono y le dicen ¿dónde están las cámaras? Habían unos ladrones y tenían apuntando a su hija. El Espíritu Santo vino sobre este hombre y le dijo a los varones que estaban apuntando a su hija. El Espíritu de Dios está ahí ahora mismo. A ella no le hagan daño. Soltaron el revólver y arrancaron a correr. Si usted simplemente ora para que Dios haga lo que usted quiera no va a poder vivir en el Espíritu Santo. Pero si usted permite que su tierra tiemble el Espíritu Santo va a tomar control de su mente para que usted piense las cosas del cielo. Va a tomar control de su corazón para que sienta lo que viene del cielo. Va a tomar control de sus manos para que pueda tocar conforme a lo que viene del cielo. Va a tomar control de su boca para que pueda declarar las cosas que están en el cielo que usted todavía no ha visto. Si usted quiere cosas que oído no ha escuchado ni oído ni ojo no ha podido ver hoy es el momento de llenarse con el Espíritu Santo y vivir caminar y soñar por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea su nombre necesitamos que tiemble nuestra tierra dile que está a tu lado empieza a temblar los matrimonios díganse en el uno al otro nuestro matrimonio va a temblar los que están todavía de novios y están planeando este noviazgo tiene que temblar en el nombre de Jesús los hijos miren a sus padres y díganle esta familia tiene que temblar tenemos que ser llenos del Espíritu Santo lo tercero que hace la oración es que nos da de nuevo nos da seguridad autoridad de parte de él dile que está tu lado yo quiero de nuevo del Espíritu porque cuando tú te metes en la experiencia de orar y eres lleno del Espíritu Santo ocurre algo maravilloso no te puedes quedar quieto ¡Aleluya! mire hermano yo nunca he logrado predicar desde un altar ahí parado porque el Espíritu Santo es tan fuerte que yo tengo que seguir caminando de lado a lado yo bendigo al Pastor Olson que se queda tranquilito ahí pero yo ¡Aleluya! es importante que usted entienda que una vez usted está en la presencia de Dios el punto culminante de su oración no puede ser Señor gracias por las corrientes de agua me voy a acostar a dormir gracias gracias porque me bendijiste una vez usted lleno del Espíritu usted es activado para el propósito divino usted comienza a ejercer dones ministerios operaciones del Espíritu Santo usted cree que usted está sentado ahí nada más para vernos sudar a nosotros aquí al frente alaba que él vive ay es que a mí me gusta como predican aquí usted está equivocado nosotros no vinimos a entretenerlo nosotros vinimos a equiparlo para que usted salga a conquistar su casa su familia sus seres queridos en el nombre de Jesús de Nazaret la oración te hace madurar en el Espíritu Santo en un principio cuando usted viene al Evangelio y usted nace lo cargamos y cuando usted va creciendo le damos leche y luego le vamos a dar comida majadita y luego lo vamos a llevar a correr un poquito y luego le vamos a dar una bicicleta para que comience con sus tres cojaditas atrás y luego vamos a dejar que usted se caiga de vez en cuando para que aprenda a depender del poder del Espíritu Santo pero llega un momento donde hay que decirle tienes que salir a la calle en el nombre de Cristo Jesús a conquistar esta tierra yo creo que llegó el momento en tu vida donde la oración te transforme con un denuedo tal que puedas decirle a las tinieblas aquí viene la iglesia en el nombre de Cristo Jesús yo he sido equipado con el poder del Espíritu para conquistar todo lo que pisare la planta de mis pies usted quiere que yo le dé un ejemplo el pueblo de Israel iba por el desierto y mire eso era una cosa maravillosa llevaban una nube que los protegía de todo sol y ellos iban caminando y llegaron a una montaña y la montaña echaba humo y oh presencia iban de noche y una nube de fuego y ah que hermoso queremos pan descendía maná del cielo queremos golondrinas y venían las golondrinas queremos agua y brotaba agua de la peña pero llegaron a la tierra prometida Dios no envió un ángel a conquistar la tierra prometida aleluya Dios no envió maná para que conquistaran la tierra prometida Dios no hizo que vinieran los ejércitos del cielo a conquistar la tierra prometida le dijo a Josué esfuérzate y sé valiente y lleva este pueblo que cruce este Jordán y conquiste la tierra que yo les he dado cuando viene la verdadera oración hace que yo pueda entender que él me da autoridad para que llegue el momento que aunque fui alimentado dentro de la iglesia dentro del templo yo pueda volver a donde están las murallas de Jericó y comienza a caminar alrededor de ellas y decirle esta muralla tiene que caer en el nombre de Jesús esa autoridad te la da el Espíritu Santo alabado sea el nombre de Cristo ¿cuáles son las murallas que hay en tu vida? las murallas no las vas a hacer caer con cantar dos coritos las murallas no las vas a hacer caer con hacer oraciones que otros hagan por ti la oración que rompe las murallas de tu vida en la que te da de nuevo para hablar con poder del cielo y poder gritar a las murallas y decirle el Dios que yo he conocido en intimidad ha hecho temblar mi tierra aleluya ha hecho temblar mi corazón me ha llenado de su espíritu y ahora tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos no hay manera que tú puedas enfrentarte a los problemas de la vida si no es en oración no escúcheme bien no hay manera que si usted no ha visto a Dios en oración usted pueda conquistar ni un solo terreno de su vida el gran evangelista a Billy Graham le preguntaron ¿cuál es la clave? millones de personas vinieron a los pies de Cristo a través de ese hombre ¿cuál es la clave? el hombre se paró y dijo yo le voy a dar tres puntos importantes que tienen que copiar y allá todo el mundo agarró para copiar y dijo número uno hay que orar número dos hay que orar número tres hay que orar se bajó del púlpito y se acabó y se acabó el mensaje si su oración es una oración dominguera si su oración es la oración de los martes usted simplemente va a ver que la tierra de otros tiembla y usted no va a temblar nunca si su oración es una oración de un día de la semana o de un momento en el día usted va a ver como otros son llenos del espíritu y usted vivirá añorando lo que otros pueden tener si oración si su oración es simplemente la de un día usted va a ver como esas murallas van a seguir ahí y va a oír el mismo doctor ore por mí porque sigo ahí en la lucha si su oración quiere cambiar usted tiene que meterse en el espíritu santo usted tiene que comenzar a dejar que su tierra tiemble usted tiene que comenzar a dejar que sea lleno del espíritu santo usted tiene que salir en autoridad para derrumbar las fortalezas de maldad que hay a su alrededor fue el mensaje de la palabra de Dios de la iglesia evangélica pentecostal las acacias si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono dos trece setenta treinta y uno Gracias por ver el video.